¡Que sueño esa alegría! Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de centenares de familias capitalinas, así como el reciclaje de agua de lluvia, es el objetivo del proyecto Casas Ecológicas que impulsa la Alcaldía de Managua. Toda la instalación se suministra gratuitamente, los compañeros únicamente dan el sí, y la Alcaldía de Managua les instala la base, el tanque, los asesora, les suministra las semillas, les instala la estructura del huerto vertical. En la fase inicial del proyecto se entregaron 100 tanques para la captación de agua de lluvia para igual número de familias. Los beneficiados habitan en la urbanización Villa Jerusalén. También recibieron sistemas de procesamiento de abono completamente orgánico a base de desechos domiciliares. Y esto es un regalo, igual que nos están donando este tanque, este compós, este huerto. Yo siempre digo, lo que es donado, regalado, prestado, hay que cuidarlo el doble, el doble de lo que es propio. Entonces nosotros prometemos cuidarlo. La meta de la Alcaldía es ampliar el proyecto de Casas Ecológicas a miles de viviendas en la capital nicaragüense. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!